El legado de José Martí permanece vivo, late con fuerza en medio de la cotidianidad de una nación como Cuba, aquí en donde se recuerda y se evoca al maestro de múltiples maneras. Así lo demuestra en la siguiente entrevista exclusiva para nuestra emisora, el doctor en Ciencias Históricas Eduardo Torres Cuevas, quien es además el director de la oficina del programa Martiano. Digamos que Martí nos pertenece a todos los cubanos y la labor de la oficina del programa Martiano es poder llegar a todas partes, nacional e internacionalmente, porque es importante también. Lo esencial es lo que se hace, es el programa Martiano. La oficina coordina el programa Martiano. Pero el programa Martiano debe llegar y debe ejecutarse, debe, todas las instituciones del país. Nosotros coordinamos, orientamos, promovemos el conocimiento de las ideas, la obra y la vida de José Martín. Eso quiere decir que lo mismo forma parte del programa Martiano, la CTC, la Federación de Mujeres Cubanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de las cátedras martianas que tenemos en el exterior. Y esto nos permite, sobre todo, la intención central es que la gente conozca Martín. Que conozcan no solo su vida, sino su obra y su pensamiento. Porque hoy por hoy, en las circunstancias actuales, el pensamiento martiano es un pensamiento que promueve el amor. Martín tiene una definición de patria muy importante. Patria es fusión dulcísima y consoladora de amada y esperanza. Pero fíjate, él no dice unión, porque lo que se une se puede desunir. Él dice fusión, que cuando las cosas se fundan, crean una nueva entidad. Y por tanto, no es separable ya. Teniendo en cuenta que la oficina del programa Martiano surge en 1997 con esa intención que usted nos manifiesta de articular iniciativas, acciones que promuevan, conserven y al mismo tiempo motiven a la investigación y a la permanencia del legado del más universal de los cubanos, ¿cómo se proyectan desde la oficina para continuar fortaleciendo este quehacer de tanta importancia para el presente y futuro de nuestro país? Bueno, ante todo, nosotros estamos estableciendo jornadas. En general, del 28 de enero al 28 de enero del año siguiente. Pero este año hemos hecho una excepción. La jornada martiana que se va a iniciar el día 28, domingo 28, y hemos escogido el ABRA en la Isla de la Juventud, para que también se vea que es una integración de todos los clubes martianos, etcétera, del país, que no es La Habana el único lugar donde siempre se hacen las actividades principales, sino aquellos lugares martianos. Esa jornada abarca los hechos más trascendentes desde hoy 28, bueno, del 28 de enero del 2024 al 28 de enero del 2026. Es decir, se han proyectado muchas actividades, pero todas relacionadas con fechas importantes en el país. Va a haber conferencias, va a haber escritos, va a haber congresos, va a haber distintas formas, talleres, y eso tiene un momento muy importante, tiene dos momentos muy importantes. Uno es en enero del próximo año, la jornada, es decir, la conferencia mundial por el equilibrio del mundo. Es el martí de hoy. Estamos hablando de los valores éticos, políticos, sociales, e incluso culturales de martí. Para nosotros es muy importante el aspecto cultural, porque muchas veces se restringe a la acción política, y aquí hay que llevar a eso que llamamos escudo, espada y escudo de la nación, que es la cultura. Hay que hacer mucho hincapié en el aspecto cultural, porque ese es el que más profundamente queda en el corazón de las personas. Y en esa conferencia tenemos, por lo pronto, una gran cantidad de invitados. En la anterior nos visitaron 85 países y más de mil personas. Bueno, pero una conferencia que es la única conferencia plural. Ahí el Papa mandó una carta y vinieron sociedades de la India, de Japón, de múltiples lugares del mundo. Y este año pensamos, es decir, enero del año que viene, pensamos que se haya crecido muchísimo más, porque hay mucha gente que ya nos está escribiendo con la intención de venir de muy diversos países. Es decir, que ese es otro aspecto que queremos promover, que fue una idea del fundador de la oficina, de la sociedad cultural y del Centro de Estudios Martianos, es el desarrollo en todo el país de los bosques, jardines y huertos martianos. Es decir, es rescatar la naturaleza, unir más a las personas con la naturaleza inmediata de su región, y desarrollar esa cultura que nos hace más humanos, que nos hace entender el mundo que tenemos que cuidar. Es decir, ese es otro aspecto. Y te diría que lo más importante va a ser la lectura de la obra martiana, que está ya más o menos diseñada, y sobre todo, trabajar mucho con los niños y con los jóvenes. Porque el primer martí del cual todos nos enamoramos, es aquel martí que conocimos en la primaria, son sus versos, son esos versos sencillos que tanto llegan y que tanto permanecen en el corazón de las personas. Y por último te diría que el objetivo, sobre todo, es un trabajo hacia levantar los elementos éticos de la sociedad cubana, que en Martí están expresados de una forma extraordinaria realmente. No es un hombre común. Que eso llegue a los niños, a los jóvenes, para formar una sociedad mejor en una época muy complicada, creo que es la obra más noble que podemos hacer las instituciones martianas. La oficina tiene dos instituciones que pertenecen a ella y que forman parte de esto. El Centro de Estudios Martianos, que se concentra en las investigaciones y la Sociedad Cultural José Martí, que se concentra justamente en la divulgación. Hay en todo el país muchos clubes martianos, pero tenemos que incrementarlo y no nos podemos quedar solos en los clubes martianos. Tenemos que llegar a las casas de cultura, a la escuela fundamentalmente, a los maestros y a los alumnos. ¿Qué desafíos visualiza usted, como historiador, también director de la oficina del programa martiano, en el estudio presente y futuro de la obra del más universal de los cubanos? Bueno, yo tengo un criterio que lo he defendido siempre. No es posible entender la historia de Cuba sin Martín. Pueden haber muchos juicios, muchas investigaciones, etcétera, pero hay un sustrato cultural que se lo dio José Martín. Es decir, cuando hay que definir la nación cubana, hay que buscar las ideas de Martín. Porque fue un hombre que estudió y alcanzó en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, un criterio que fue lo que nos le dio esa fuerza y nos dio a nosotros una herencia cultural, pero sobre todo una herencia de pensamiento, que pocos países lo tienen. Y nosotros somos unos privilegiados, porque tenemos ese tesoro que analiza todas las historias de Cuba. Yo no creo que podamos hacer el análisis de muchas cosas de nuestra historia, sino vemos cómo las vio Martín o cómo las proyectó Martín. Martín, en su vida, si tuviera usted que definirle una palabra, ¿cuál sería, profe, y por qué? Bueno, yo te lo definiré en tres, si me lo permite. Apóstol, profeta y héroe. Apóstol, porque el apostolado a veces se ve como una cuestión religiosa, pero el apóstol es el apóstol de una idea que no necesariamente es religiosa. Y que hace un apostolado, dedica toda su vida, entrega toda su vida por esas ideas. Las elabora, las dice, las propaga. Por eso es un apóstol, por eso es un apostolado. Profeta, porque hay que leer las cosas que Martín escribió en su época y cómo vio lo que hoy estamos viviendo. Pero también es un héroe, porque dedicó día a día, minuto por minuto. No descansó nunca para lograr la independencia de Cuba, y más que la independencia. Una nueva sociedad que es a la que seguimos aspirando. Agradecemos al doctor en Ciencias Históricas, Eduardo Torres Cueva, quien es además director de la oficina del programa Martiano en la Nación Caribeña. Un hombre para quien Martí es motivación permanente. Parte también de esas fortalezas de una nación que se construye a diario, sobre todo en ese legado que late vivo, como el de José Martí, el más universal de los cubanos. Para Radio Habana Cuba, Dayron Caballero Heredia.